La nota bonita de mi historia La de suena magua que se está en desazón La gente es feliz y siempre está presente Llegas a su tiempo solo y un acente Me gusta un marco de mi vida Quieres ser motivo de mis alegrías Y cuando se lo frío no corren las horas Hoy no hay gente historia en el amor Es en muchas palabras De la mejor de todas Muchas gracias Yo no conocí nadie que te guarde Es la mejor de todas para describirte las palabras La nota bonita de mi historia La de suena magua que se está en desazón La gente es feliz y siempre está presente Llegas a su tiempo solo y un acente Pero salgo y más que amor de mi vida Y ese es motivo de mis alegrías Y cuando se lo frío no corren las horas Y cuando se lo frío no corren las horas Y cuando se lo frío no me da miedo Y cuando se lo frío no te gusta Y cuando se lo frío no me da miedo Pero la gente es feliz y siempre está presente Llegas a su tiempo solo y un acente Y cuando se lo frío no me da miedo En pocas lentes, un beso de alegría Eres un montón de tus alegrías Eres un montón de las horas Oye, eres un montón de las dos Y es en pocas palabras La mejor de todas Muchas gracias